qué tal bienvenido a close up un domingo más 10 de diciembre usted lo sabe el día de hoy la hermana argentina cambia de presidencia por ende vamos a hablar de javier miley el nuevo presidente de la argentina proveniente de esta denominada nueva derecha vamos a hablar sobre todo de eso y cómo nos puede influir aquí en méxico por personajes como ya lo sabe también eduardo veraztegui bienvenido siéntese póngase cómodo cómoda hablemos de javier miley siempre siempre también aterrizándolo aquí a méxico por particularidades como la nueva derecha como eduardo veraztegui como violaciones a derechos humanos vámonos a noviembre de 2022 sábado 19 de noviembre de 2022 en santa fe méxico se celebraba un foro conservador conocido como cepac ahí después de varias horas de ponencias apareció uno de los personajes más esperados presidente presidente olé 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 mi ley mi ley corearon los participantes de este foro no en argentina aquí en méxico aquel sábado de noviembre del año pasado en la transmisión en vivo por youtube el júbilo era similar hola a todos gracias por esta hermosa la recepción respondió con su particular voz carrasposa a esta audiencia esta especie de fans que lo estaba ovacionando incluso de pie con aplausos con cámaras de celulares como si fuera todo un rockstar esto no era novedoso para él en los medios argentinos y en las redes sociales que él mismo maneja es un rockstar él mismo maneja estas redes sociales a tal grado de que tiene más followers que la propia cristina kirchner o mauricio macri expresidente de derecha de argentina con quien recientemente por cierto mi ley rompió la alianza era por supuesto él el loco como le decían cuando niño javier mi ley ahí estaba en santa fe al sur de la ciudad de méxico gritando con arrebato y con su conocido look de rock setentero pero no gritaba ya en televisión en el poder mediático argentino que lo infló bastante sino en el cierre estelar del evento de la derecha extrema en la capital mexicana desde argentina platicamos con el periodista juan luis gonzález quien investigó a javier mi ley un par de años para escribir su gran gran libro que le recomendamos el loco de editorial planeta de este año desde esta entrevista que tuvimos vía zoom desde argentina nos advierte que la unión de la nueva derecha es más estética que real pero no por eso no tenemos que tomarla en serio como tomarla en serio esto fue lo que nos dijo parecería qué el gran pegamento que tiene esta nueva derecha a nivel internacional es justamente eso con la carta madrid la primera línea dice eso mismo que está luchando la comunismo es entelequia que en verdad no existe contra el feminismo izquierda bueno la unión entre todos ellos es más estética que real lo que no significa no sé importante no muchas veces en política uno se define por estar en contra por lo que se está en contra es un símbolo pero es muy potente entonces esta idea de en contra del progresismo la izquierda el feminismo que es la contracara esta idea de la batalla cultural contra el marxismo cultural es lo que lo sube después vos haces un zoom en cada unismo distinto trump aplicó una política proteccionista mi ley quiere reducir el estado sumina de presión en mi ley dice que es un liberal que está a favor de que se casen entre cualquier sexo y verá usted y que era la familia como manda la iglesia hace mil años mi ley tiene una pésima relación con la iglesia imagino que esperaste y no que la tenemos aceitada bueno o sea yo ya diría que es imposible subestimarlo el 56 por ciento de los argentinos los votos es el porcentaje más alto de la historia de una votación de la democracia argentina en estos 40 años el domingo le van a dar la banda presidencial y digo bueno podemos intentar el desafío de entender intentar entender por qué llegó ahí porque se lo votó pero subestimarlo no se puede o sea no puede subestimar o sea si fuera fútbol decís a lorenzo el equipo más grande de cada argentina que sale campeón y bueno no o sea ganó por algo no podemos ver por qué fue por qué si jugó mejor jugó peor si nos gusta o no pero yo llamaría a que nadie subestime a mi ley sobre todo pensando en los los propios mi ley que están creciendo todo el país no que puede ser en méxico berastegui o sea si lo subestiman a él van para cometer o van a ir por el mismo camino que lo que pasó en argentina donde mi ley se lo subestimó siempre fue parte por eso del problema en noviembre de 2022 aterrizamos de nuevo a hoy 10 de diciembre de 2023 el día en que javier mi ley toma la presidencia de una argentina quebrada una argentina que está bastante agotada bastante cansada de la alta inflación volátil y con cuatro de cada 10 argentinos viviendo en pobreza en esa nación hermana de sudamérica mi ley se vendió como especialista en crecimiento económico y les prometió que la solución contra la larga crisis era imprimir más dólares dolarizar la economía aunque argentina no tenga dólares y privatizar todo lo posible porque los derechos como la salud y la educación alguien los tiene que pagar nunca se olviden que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor aseveró aquel sábado de noviembre aquí en méxico mientras se quitaba y ponía una y otra vez sus gafas criticó al socialismo criticó a la justicia social criticó al estado criticó al feminismo que llama radical criticó al aborto criticó a la comunidad lgbt y cumás y además negó la crisis climática de paso por cierto se disculpó entre risas y aplausos de sus fans aquí en la ciudad de méxico por los adjetivos que suele usar en sus discursos zurdo basura fracaso peste ladrones sistema criminal una ira que está a punto de explotar porque nunca se olviden que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor en ese sentido una vez que cae el muro de berlín deja de manifiesto algo que ya todos sabíamos desde 1961 y es que el socialismo real había fracasado y la verdad que fue un fracaso en lo social en lo económico en lo cultural y nunca nos olvidemos el pequeño dato de que ese sistema criminal asesinó a 150 millones de seres humanos en ese sentido frente a semejantes resultados no les quedó otra que reconvertirse y se reconvirtieron en él lo que sería el neomarxismo o lo que es en términos políticos que en términos políticos es válido decirlo en algo así como una suerte de marxismo cultural y que básicamente lo que hicieron fue trasladar la lucha de clases que ellos sostenían en la economía a otros terrenos por ejemplo uno de los terrenos a donde lo trasladaron fue a esa pelea sin sentido y antinatural que es el feminismo radical es decir la pelea del hombre contra la mujer o lo que tiene que ver con todo el tema y la temática del lgbt cuando en realidad asignan derechos y dicen que pelean por derechos derechos que ya existen derechos que ya están consagrados derechos que si fueron logrados por los liberales y que ellos se los apropian porque ellos se dicen que defienden las minorías y vaya que se trata de defender las minorías si justamente los liberales somos quienes defendemos la más pequeña de todas las minorías es decir al individuo pero no se quedaron ahí básicamente pusieron las cuestiones raciales y ahí es la lucha de los blancos contra los negros o la lucha de los pueblos originarios o casos todavía muchísimo más sangrientos porque otro de los debates y otra de esas peleas que ellos plantean es la del hombre contra la naturaleza una de esas peleas es básicamente la discusión del cambio climático donde básicamente esta gente termina abogando por una cuestión de que los seres humanos dañamos al planeta y que hay que preservar el planeta y lo pueden llevar a una situación tan extrema donde mueran todos los seres humanos y solamente queda el planeta lo cual constituye una contradicción en sus términos una verdadera ridiculez el capitalismo es el único sistema que es justo además es decir no sólo que más productivo sino que además es justo por lo tanto cuando venga un zurdo a correrlos con eso no se la dejen pasar porque es falso que ellos son superiores en el plano moral eso es falso nosotros somos mejores en lo productivo y en lo moral el domingo 19 de noviembre pero ya no de 2022 como lo escuchábamos en aquel sábado sino ya de este año de 2023 un año hace un año exactamente cuando mi ley ganó las elecciones presidenciales de la argentina personajes que le recibieron en aquel foro que acabamos de recordar lo felicitaron en redes sociales algunos incluso compartieron fotografías juntos entre ellos lo felicitó el candidato republicano de ultraderecha donald trump la precandidata presidencial del frente amplio xochitl galvez los expresidentes vicente fox y felipe calderón así como eduardo verástegui quien busca la presidencia de méxico por la vía independiente para representar valores tradicionales como el único modelo de familia la patria y el antiaborto al igual que mi ley por cierto el actor mexicano durante esta pre-campaña se está presentando como el león así le dicen a mi ley pero a verástegui le faltan bastantes firmas para llegar al millón de firmas que espera para que línea para que línea le dé el permiso iván peña neder él es presidente de méxico republicano ha impulsado la candidatura independiente de verástegui aquí en méxico para 2025 buscan registrarse méxico republicano como todo un partido político de ultraderecha por supuesto representante estos valores y contender a la presidencia para 2030 desde chicago dijo en entrevista juan iván peña que tanto verástegui como mi ley si coinciden en algo en buscar la libertad pero la gran diferencia que él ve además del carácter confrontante del argentino y también hay que reconocerle su elocuencia la gran diferencia es el sistema electoral y el propio electorado los votantes usted y yo entre méxico y argentina yo creo que ambos tienen una profunda convicción en favor de la libertad yo creo que ambos están absolutamente decididos a respetar la vida de los de los niños en el vientre de las madres y creo que ambos pertenecen a una corriente que surge en el mundo entero con un énfasis particular en en américa latina que empieza a tener valores del capitalismo mucho más arraigados mucho más claros yo creo que mi ley es un economista puro un hombre que se posicionó a través de los medios que tienen un pasado político muy reciente y en eso también se parece un poco a verástegos sin embargo creo que también hay diferencias importantes entre ambos mi ley tiene la enorme ventaja de que al tener esta capacidad didáctica pues expresa muy claramente las diferencias entre una cosa y otra también es un hombre digamos de una exposición de rompe y rasga es muy confrontante permanentemente eso lo ayudó a posicionarse no tiene ningún antecedente político fuera de su reciente diputación y la sociedad argentina en la que todo mundo está obligado a votar y tiene una conciencia media y una formación cultural mucho más alta que la de los mexicanos pues puede entender mejor un perfil tan sofisticado como el de mi ley de hecho es un candidato que solamente podría arraigarse en una sociedad digamos como la argentina no creo que mi ley es un buen hombre un cuate muy formado me pareció este que entiende de lo que está hablando que sabe técnicamente cómo resolver el problema de la economía argentina y que tiene los arrestos para confrontar al peronismo y lo hizo con mucha eficacia creo que esto es lo lo hablo me parece riesgoso que su inexperiencia política y su carácter lo vayan a llevar a una confrontación con determinados actores sobre todo ante este nuevo ambiente en el que ya todo mundo se siente de todo en que lo que parece que prepondera es una ideología que siempre está anteponiendo lo que pretendo ser a lo que estoy haciendo y entonces estoy adherido al feminismo o al LGBT o a cualquier corriente de esta naturaleza pues si agreden una una expresión de estas yo oculto mi ineficacia tras esto creo que mi ley va a batallar mucho con esta nueva realidad como lo hará trump pero creo que mi ley tiene una enorme ventaja que se llama argentina allá los valores y los parámetros políticos corren por cuerda distinta hubo una dictadura militar hasta los setentas tienen la enorme experiencia del peronismo han podido a pesar de su avanzada sociedad entender lo que es el atraso económico y creo que tiene herramientas de análisis la sociedad argentina mucho más profundas que la sociedad mexicana incluyendo la prensa si tú lees cuatro periódicos argentinos o ves los propios programas que se producen allá incluido el de mi ley te das cuenta que el nivel de debate es mucho más elevado que el que tenemos aquí que es prácticamente elemental también el presidente de méxico republicano juan iván peña neder explicó que en la nueva derecha hay al menos dos corrientes dos el actor tamaulipeco eduardo verástegui como todos los hemos visto es católico hace sus lives rezando de acuerdo a esta religión y viene de la corriente tradicionalista donde se privilegia la formación del denominado único modelo de familia mamá papá hijos en contraste aunque mi ley es creyente incluso espiritual pues es libertario así lo dijo eduardo verástegui es un hombre que responde al modelo cultural de lo que en este amplio movimiento que yo no alcanzo a describir perfectamente que es la llamada nueva derecha existe pues digamos hay una vertiente libertaria y hay una vertiente digamos tradicionalista o defensa de los valores medios de la sociedad católica o cristiana entonces digamos que mi ley está colocado en la antípoda donde los valores formativos religiosos no no son evidentes o no son aceptados con contundencia aunque hay ahí cierto sesgo religioso a favor de una corriente que estudia los libros del pentateuco y evidentemente eduardo verástegui es un católico que proviene de esta enorme tradición en méxico donde se desciende de esta visión donde se privilegia la formación de las familias en la religión que muchos compartimos además de ser libertario y no coincidir con el único modelo de familia de hecho mi ley viene de un núcleo con violencia intrafamiliar por parte de sus padres sus hijos no son humanos son perros que son de hecho clones de su adorado perro conan quien falleció en el 17 propiamente no tiene amigos todo esto lo ha documentado el periodista argentino juan luis gonzález en su libro el loco el que les mencionábamos y recomendamos el único ser al que amaba con toda su alma era justamente su perro conan a quien consideraba su hijo incluso arriesgó su vida en un incendio pero conan falleció en 2017 ahora quien era su mejor amigo de mi ley me refiero al economista libertario diego giacomini se peleó desde que se metió de lleno en la política entonces aquí podemos saber que su principal pilar entonces es su hermana menor carina mi ley su hombro en la campaña y con quien compartió de chicos un par de padres golpeadores y un ambiente de violencia intrafamiliar allá en argentina le dice el jefe a su hermana menor carina mi ley también por cierto tiene novia es la imitadora y actriz fátima flores el vídeo con más me gusta en instagram de javier mi ley es uno que dura pocos segundos y que sella fátima flores votando por él y gritando su ya conocida viva la libertad carajo por su parte aquí en méxico el presidente andrés manuel lópez obrador decidió no acudir el día de hoy a argentina al inicio del gobierno de ultraderecha algo que consideró un autogol para los argentinos que vienen de un gobierno de izquierda al menos de pocos años desde agosto de 2023 previo a esta primera y segunda vuelta de elecciones allá en argentina el mandatario de izquierda atribuyó el crecimiento electoral como espuma de mi ley a la crisis y deuda argentina deuda con el fondo monetario internacional para el presidente lópez obrador incluso el economista es un deslenguado un charlatán un facho con ultra conservador y aparte grosero porque le dijo comunista al papa francisco que es el líder de la iglesia católica vamos a escuchar este momento en el caso argentina les ha afectado mucho la crisis económica porque el gobierno de derecha conservador de macri endeudó por completo al país con la complicidad del fondo monetario internacional porque le dieron dinero cuando se estaba rebasando la capacidad de pago de argentina y porque le dieron más de la cuenta porque estaban de por medio de las elecciones y querían que macri de derecha conservador continuará como presidente entonces no gana macri gana alberto fernández y queda una enorme deuda y el fondo monetario internacional les dio la espalda cuando ellos eran corresponsables de ese endeudamiento esto precipitó una crisis económica que desde luego afectó al pueblo de argentina y produjo inflación aquí es importante recordar de que entre otras cosas Hitler se levanta se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder o sea a él le ayuda la inflación siendo conservador conservador autoritario las inflaciones y la crisis económica le ayudan siempre a la derecha al conservadorismo que es un poco lo que está pasando en la Argentina no estoy comparando a mi ley con Hitler para que se aclare estoy haciendo una referencia histórica entonces esa crisis pues causó mucha molestia y lleva a estos resultados agréguenle que faltó lo digo así de manera muy respetuosa cariñosa porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina les faltó más decisión zigzaguearon demasiado uno debe de anclarse no zigzaguear uno debe estar siempre con el pueblo ojo el presidente López Obrador no comparó a Javier Milley con Hitler de hecho lo aclara pero con quien sí comparó este tema es con las políticas privatizadoras que ha planteado Javier Milley en su campaña las comparó con las del salinismo acuérdense esta época en que se privatizó Telmex bancos minerías mexicana de aviación el agua el famoso rayo privatizador de Carlos Salinas de Gortare ahí está desapareciendo la educación pública la salud pública vendiendo las empresas ya las está ofreciendo es un remate dijo el presidente el 24 de noviembre en Oaxaca y prosiguió eso ya lo padecieron y con resultados catastróficos cuando el presidente Menem allá en Argentina fue de hecho lo que nosotros padecimos aquí cuando Salinas entregó los bienes del pueblo de la nación a sus allegados y miren cómo nos dejó el país Telmex bancos minerías aviación agua y demás ahora sí pasamos al primer close up a Javier Milley el niño golpeado Javier Milley vivió la década de los ochentas aún en dictadura allá en Argentina y con el Rolling Stones en los oídos estudió en el colegio católico que era parte exclusivo para hombres llamado Cardenal Copelo es de los mejores colegios de Villa Devoto que es un distrito de lujo donde creció entre violencia familiar es decir creció con dinero pero con violencia intrafamiliar su padre Norberto Milley era un chofer y luego se hizo dueño de líneas de camión que lo golpeaba y no lo bajaba tanto de inútil como de basura por parte de la madre Alicia lo culpó de la potencial muerte de su hermana Karina porque fue hospitalizada tras una escena de violencia más en casa Norberto golpeando a Javier el pan de cada día dentro de casa humillación y falta de amor paternal solo de hecho recuerda con cariño a su abuela materna Elia hija de italianos y a su abuelastro pero en época pandémica se reconcilió con sus progenitores así les llama a sus padres Norberto y Alicia al menos desde los 10 años en plena hiperinflación argentina en 1981 Milley quería estudiar economía desde que era niño quería estudiar economía ¿por qué? porque él mismo vivía la crisis cuando acompañaba a su madre al mercado y veía como los comerciantes cambiaban constantemente el precio de los productos y los consumidores no alcanzaban a pagar su despensa era plena hiperinflación argentina a inicios de los 80 cuando terminó la secundaria Javier formó su banda estilo los Rolling Stones que llamó Everest donde él era el cantante y como hemos visto en fotografías y videos su look rockero entre sus ojos azules nunca se lo quitaría y se volvería un modelo a seguir para jóvenes de las redes sociales para muestra existe un canal de youtube que se llama arroba mi ley presidente que fue creado desde 2017 pero se volvió un presagio para 2018 mi ley tuvo un gran gran tropezón en un país como argentina que es cuna del feminismo le gritó acabas de decir una burrada a una periodista en rueda de prensa después de aplicarle por cierto mansplaining entendés eso primero le cuestionó vos sos una burra la falta de respeto es hablar sin saber insistía ante la petición de otros colegas de prensa que se disculpara con la periodista días después se justificó se me soltó la cadena dijo Gloria Álvarez le suena esta influencer de ultraderecha y presidencial de Guatemala le dio el espaldarazo en ese entonces le mandó un largo mensaje de whatsapp e impulsó a visita e impulsó a que viniera a México a dar una conferencia en la UNAM como de hecho aconteció en mayo de 2018 justamente en pantalla estamos viendo el espaldarazo en estos chats que el propio Miley le contestó este tropezón fue bastante pasajero sin más consecuencias que el pago millonario de juicios porque se le demandó por violencia lo repitió en 2019 con la modelo Sol Pérez quien lloró en vivo por las agresiones verbales que recibió de Miley y una conductora le pidió en vivo que se retirara hemos llegado al siguiente close up a Javier Miley un economista mediático Javier Miley estudió economía también en una escuela privada la universidad de Belgrano en Buenos Aires su padre neto le pagaba la carrera y le dejaba de hablar según la percepción del propio Miley para que le fuera mal en sus exámenes finales recordemos que le pegaba de niño y no lo bajaba de basura y para ese entonces como universitario mientras él estudiaba y se desvelaba estudiando economía le repetía que era un fracasado y un inútil pese al rechazo paterno Javier Miley se convirtió en economista en jefe de aeropuertos 2000 para allá en Argentina es una empresa muy reconocida porque es propiedad del magnate Eduardo Eurnequian que a su vez es uno de los empresarios más ricos de Argentina en el programa empezar el día a inicios de noviembre de este noviembre Miley compartió que estudió economía para ganar plata para sí mismo era economista en jefe de esta empresa y daba conferencias contra el socialismo y le pagaban en dólares Javier Miley dice lo que piensa y sin autocontrol empezó a decirlo en medios argentinos de cobertura nacional luego de que su jefe justamente Eurnequian uno de los empresarios más ricos de Argentina lo impulsó en la cadena televisiva América donde este empresario tiene acciones el resto fue historia en cualquier espacio el peluca daba rating aunque tenga en el registro más de un episodio donde agrede verbalmente a mujeres en vivo la idea del magnate según documentó el autor del loco era conseguir a alguien en particular que hablara mal de la mano derecha del entonces presidente Mauricio Macri y resultó ser Miley se trataba de hablar mal de Marcos Peña el jefe de gabinete del derechista a quien Miley lo hizo ver como la causa de absolutamente toda la desgracia argentina a través de los medios que le abrieron espacio en efecto se volvió un economista mediático se compró de hecho una moto para ir rápido de un estudio al otro repetía una y otra vez su postura de ultraderecha y vendía la idea de que imprimir más dólares y eliminar el banco central era la solución contra una inflación que actualmente está en más de 100% y tiene los precios de la canasta básica en una volatilidad constante en contraste aquí en México el precandidato de ultraderecha Eduardo Berastegui no tiene la necesidad del acceso a los medios incluso es amigo como nos dijo aquí sin embargo es amigo del dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego el actor se ha enfrentado al sistema electoral que privilegia a los partidos por encima de los aspirantes ciudadanos independientes esto fue lo que dijo el presidente de México republicano Iván Peña El sistema electoral mexicano no sirve el INE es una burocracia dorada controlada por los partidos políticos y que solamente privilegia y pondera a los que están en esta mesa esto es llegas a la mesa te reparten un pedazo de pastel y luego te preguntan si puedes entrar a la mesa entonces el estándar para competir para ser candidato independiente es mucho más alto por ejemplo que para formar un partido político para ser candidato te piden un millón de firmas y para tener un partido político te piden 300 mil pero son los mismos tomadores de decisiones que están en la mesa entonces Verástegui no tiene un problema de posicionamiento creo que si por ejemplo tuviera atrás a TV Azteca como se dijo cuando el acercamiento con Salinas permanentemente también hubiera sido muy complejo sin un aparato de estado como lo tenía Margarita o como lo tenía el Bronco haber podido alcanzar el millón de firmas porque estás hablando de costos operativos e instrumentales que en tres meses no se alcanzan con una organización propiamente ciudadana yo creo que Eduardo es un hombre de muy buena fe que apostó a que la ciudadanía iba a respaldar su candidatura y se topó con la realidad que no es otra que el voto despensa en México el dinero público hace a los partidos y los partidos hacen el dinero público en una simbiosis que genera una oligarquía entonces no creo que tenga que ver que hubiera apoyo mediático o no creo que el sistema político mexicano tampoco hubiera asimilado a mi ley aunque hubiera tenido atrás por ejemplo a TV Azteca y a Salinas no es una cuestión de medios es una cuestión de mecanismos electorales hemos llegado al último close up de Javier Milay Javier Milay para presidente escuche esto Dios a través de su perro Conan quien ya había fallecido desde 2017 le dijo a Javier Milay que debía meterse en la política esa era su misión y además no solo eso sino convertirse en lo que se convierte el día de hoy 10 de diciembre en presidente de Argentina el creyente lo logró a pesar de que nunca antes en su vida había participado ni siquiera en elecciones universitarias o ni siquiera había volanteado en las calles como suele hacer los que se quieren meter en política ¿por qué buscaba esto? el periodista argentino Juan Luis González planteó que cree que era una búsqueda de la aprobación paterna ¿cómo lo logró? lo resume así en su libro El Loco él era una figura extravagante y compasado de economista mediático con ideas que sonaban a nuevas que combinadas con la dosis justa de insultos y gritos y el particular toque de su pelo largo lo habían transformado en un personaje prácticamente irresistible su nombre en la televisión daba rating y también en las redes daba clics una combinación ideal para la era del recorte de videos en whatsapp en twitter e instagram es como les dije al inicio de este espacio el político argentino con más seguidores por arriba de cristina kirchner y mauricio macri eso su estilo de líder mesiánico ha pesado incluso más que sus propuestas hay que decirla decirlo engañabobos la privatización de todas las empresas públicas la dolarización de la economía argentina que por cierto ya usa dólares los blue de manera irregular y la destrucción del banco central cuyo único mandato es controlar la inflación además la guerra declarada contra el progresismo el feminismo y la denominada ideología de género también ha propuesto en esto de engañabobos la libre portación de armas y en general la defensa de la libertad después de haberlo investigado durante años le pregunto a el periodista argentino Juan Luis González autor de loco como ciudadano que siente de que un personaje así vaya a ser subpresidente él me dijo que pues su libro es totalmente de investigación y que más allá de ser ciudadano periodista esto fue lo que piensa el hecho de que mi ley tiene una instabilidad emocional y reasor mental real y profundo el hecho de que no tiene ningún tipo de experiencia en la gestión ni siquiera de pagar sueldos como en mundo privado o sea no tiene experiencia su equipo de trabajo tiene muy pocas algunos casos contados como Guillermo Franco no tiene experiencia pública no tiene los números en la las cámaras de diputados tan amplia minoría en el senado tan amplia minoría tiene seis intendentes sobre 3.500 tiene cero gobernadores tiene cero movimientos sociales o sindicatos que lo que lo respalden la alianza con Macri ya se dinamitó y sus ciudades nunca fueron probadas cerrar el banco central llevar a cero la obra pública los vouchers cortar la coparticipación nunca fue probado y eso le sumo el dato adicional es que Argentina está muy mal y en un momento muy difícil y yo sumo todo eso y mi conclusión es que esto va a salir mal y no es una conclusión ni ideologizada ni partilizada ni nada yo soy imparista junto a estos datos me da esta conclusión entonces ¿qué me despierta? bueno muchas dudas interrogantes ojalá como te digas ojalá me equivoque yo vivo en Argentina voy a seguir viviendo en Argentina me encanta mi país me encanta ir a San Lorenzo los fines de semana así que ojalá me equivoque y mi ley haga una buena presidencia pero yo no la veo como es posible ahora las preguntas que seguramente se ha hecho sobre Javier Milley ¿Milley habla con perros muertos? falso ¿Milley tiene problemas psicológicos? falso al menos así lo respondió él mismo durante la guerra sucia de la que fue objeto en su campaña presidencial Víctor Lizama es integrante de la organización Orgullo Loco México planteó la dualidad para ver a Javier Milley sí hay que verlo como un verdadero riesgo pero no por su posible inestabilidad mental porque eso estigmatiza en general a todos los usuarios de servicios de salud mental hay que alertar sí su peligrosidad pero por las ideas ultraderechistas que maneja Víctor Lizama además integrante de Orgullo Loco México abundó en que estos sesgos discriminatorios no sólo se han aplicado al político argentino también al brasileño Jair Bolsonaro de ultraderecha al estadounidense de ultraderecha Donald Trump lo cual acentúa la discriminación a verdaderos pacientes ya diagnosticados psiquiátricamente me refiero al presidente de Chile Gabriel Boric quien fue diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo y ese diagnóstico fue utilizado en su contra cuando en su momento hizo campaña hemos reconocido en notas de prensa en comentarios todo este conjunto de prejuicios que se asocia a la locura al ser usuario de servicios de salud mental al tener un diagnóstico psiquiátrico es decir prejuicios que tienen que ver con peligrosidad con falta de capacidad mental esto lo vemos frecuentemente y no solo es evidencia de ello lo que sucede el día de hoy con mi ley que a muchas figuras políticas a muchas figuras que tienen responsabilidades de poder se las cuestione porque presuntamente tienen un diagnóstico psiquiátrico o lo pueden tener eso es justamente lo que tenemos que combatir yo creo que hay que deslindar aquí dos temas el riesgo real que representa un político con un discurso y una trayectoria de ultraderecha con todas estas percepciones que incluso sectores bien formados de la opinión pública manifiestan porque también desconocen qué es lo que viven realmente las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico las personas por ejemplo institucionalizadas toda la violencia que este colectivo humano vive día a día el actual presidente de Chile Gabriel Boric es una persona con un diagnóstico psiquiátrico es una persona que incluso estuvo en algún momento de su vida en una institución de salud mental bajo su autorización es decir con un consentimiento cuando Gabriel Boric contendió por la presidencia de Chile los opositores sacaron ese tema al debate público justo bajo esta idea de que Boric era una persona que no tenía la capacidad mental para ejercer el cargo de presidente el día de hoy podemos cuestionar el desempeño de Boric en ese cargo pero ese análisis esa reflexión va más allá de si Boric tiene un diagnóstico psiquiátrico tiene una discapacidad psicosocial podemos analizar su trayectoria más allá de el tema de la salud mental en hechos específicos en decisiones específicas en el impacto de las políticas públicas que ha implementado en su país pero nada ni la guerra sucia absolutamente nada logró frenar a Javier Milei y ganó las elecciones presidenciables en noviembre libertad libertad coreaban sus seguidores la noche en que ganó la segunda vuelta electoral en una calle de Argentina abarrotadas parecían hinchas del fútbol parece que sí le respondió a estos hinchas un Milei emotivo tras abrazar a su hermana el jefe hoy les prometió comienza la reconstrucción de Argentina así fue su mensaje buenas noches a todos los argentinos de bien porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina hoy hoy es una noche histórica para la Argentina muchas gracias a todos los que vinieron muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario muchas gracias gracias a mi hermana Karina porque sin ella nada de esto hubiera sido posible además también quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe además también quiero darle las gracias a todos los integrantes de la libertad avanzan que trabajaron sin parar para lograr este objetivo además quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales tanto a los de la libertad de avanza como a los del PRO que pusieron el cuerpo para defender los votos que se entienda bien la situación de Argentina es crítica los cambios que nuestro país necesita son drásticos no hay lugar para gradualismo no hay lugar para la tibieza no hay lugar para medias tintas si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas bueno como acabamos de escuchar además de agradecer al jefe su hermana menor también agradeció al consultor Santiago Caputo el verdadero arquitecto de su triunfo de muy bajo perfil por cierto lo acompañó en las negociaciones con Mauricio Macri porque sus tíos son amigos de este expresidente de derecha pero bueno para este entonces ya rompieron la alianza se dedica a la consultoría política a través de Moop Group que es una empresa asesora de candidatos a nivel internacional ha trabajado en El Salvador Uruguay Paraguay Chile y ahora para Argentina muy cercano al equipo de Millet al mundo que fue lo que nos dice un Javier Millet que hoy se convierte en el presidente de Argentina escuchemos a todos aquellos que nos están mirando desde afuera de la Argentina quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido nuestro compromiso por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia con el comercio libre y con la paz vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor hoy es una noche histórica no por nosotros sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra a finales de noviembre la asamblea legislativa proclamó al entonces diputado de libertad avanza como presidente de Argentina desde hoy 10 de diciembre de 2023 hasta el 10 de diciembre de 2027 como Dios se lo dijo a través de su perro según su versión aquí vienen las preguntas ¿Argentina pondrá fin a su mega inflación que el izquierdista Alberto Fernández no pudo parar? ¿Argentina volverá a ser potencia mundial como prometió un Millet que no tiene mayoría en el congreso ni experiencia en política? eso lo sabremos en los próximos meses pero mientras tanto él lo ha dicho en una entrevista solo quiere ser recordado como una buena persona un ser íntegro que lo dio todo por poner de pie a Argentina su país hemos llegado al final de este close up que le hicimos a Javier Millet sobre todo para analizar el fenómeno de nuevas derechas porque aquí en México tenemos a un Eduardo Berastigui deje sus comentarios likes dislikes y super chats y nosotros nos vemos el próximo domingo en otro close up Música 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 Música